Provincia aumentó los adicionales a la Policía Bonaerense. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo, firmó el decreto que otorga un aumento en los adicionales de la Policía Bonaerense conocidos como Horas Polat, que realizan los efectivos de la fuerza en edificios públicos y espectáculos deportivos. Hasta tanto se dicte el decreto que tramita por expediente, mediante el cual se propicia la nueva reglamentación del sistema de policía adicional, se estima un oportuno y conveniente en el marco de la emergencia declarada en materia de seguridad pública, el dictado del acto administrativo que disponga la actualización de los montos correspondientes a dichos servicios, conforme las necesidades de la fuerza y del personal policial que tiene a su cargo el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas, reza el argumento de la medida. En este sentido, se especificó que para la categoría 1, quienes prestan servicios en espectáculos o reuniones públicas, hospitales y demás organismos centralizados o descentralizados de la Administración Pública Provincial, se abonará 110 pesos por hora de trabajo. Para la categoría 2, aquellos efectivos que trabajan en bancos, instituciones de crédito, locales en que se guarden valores, se les pagará 150 pesos. En tanto, para la categoría 3, acompañamiento de pagadores, recaudadores y todo traslado de valores y seguridad de personas o bienes no comprendidos en los incisos anteriores, la hora del servicio adicional será de 181 pesos. Por último, para los efectivos de la categoría 4, que prestan servicios de custodia en municipios y demás organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Municipal, se les pagará 97 pesos la hora adicional, mientras que para la categoría 5, que son espectáculos o reuniones públicas, la hora Polat será de 183 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!